Es muy importante, especialmente esta prueba, mide calidad de educación a nivel primario, que es lógicamente un nivel importantísimo de cara a lo que ese estudiante después va a poder aprender. Es una prueba de un organismo independiente. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacernos las pruebas nosotros mismos. Los profesores evalúan su trabajo ellos mismos y esto nos da una visión de un organismo que no está comprometido con el proceso. Un organismo creíble, que ha desarrollado a través del tiempo altos niveles de credibilidad y es reconocido por todos los sectores que tienen que ver con educación como algo en lo cual podemos confiar en sus resultados. Está preparado por expertos, gente que sabe del tema, que tiene experiencia, que le ha dado seguimiento al tema por muchos años. Nos permite relacionar variables. Es realmente un magnífico instrumento para la educación que nosotros debemos hacer, continuar haciendo y analizar, sacar conclusiones y producir los cambios que requiere el sistema educativo para ser mejor. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.